Hola a todos, hoy voy a enseñaros a preparar hummus. Los ingredientes que necesitamos para preparar esta receta son 400 gramos de garbanzos ya cocidos, yo los utilizo de bote o de lata, no hace falta que andéis preparándolos ni cociéndolos. Media cucharadita de comino, media cucharadita de sal. Aunque aquí veis un ajo, yo voy a utilizar medio ajo o quizás menos, el zumo de un limón, un poco de pimienta, un poco de aceite de oliva virgen, dos cucharadas de tahini, tahini es una pasta de sésamo que le da un sabor especial y un poco de agua. Como vais a ver es muy sencillo de preparar, cogeis un robot de cocina y vamos a echarle todos los ingredientes. Los garbanzos, el comino, la sal, el ajo que ya os he dicho que iba a utilizar menos de media mitad, pues el zumo de limón y ahora las dos cucharadas del tahini, las cucharadas soperas. Le vamos a incorporar también una gotita de agua, poquito. Y ahora lo que tenemos que hacer es triturarlo. Ya lo hemos batido hasta conseguir, veis, esta textura de puré espeso. Vamos a darle el toque final para eso. Extendemos un poco. Y vamos a echar un chorrito de aceite de oliva, un poquito. Cuidado que no nos caiga mucho. Así, un poquito. Un poquito de pimentón dulce. Si os gusta picante, pues le añadís picante. Eso ya va en gustos. Un poquito de pimienta. Y para comerlo, nada mejor que unos trocitos de pan pita. Bueno, pues ya tenemos listo nuestro hummus. Espero que os guste. Probadlo porque seguro que os encanta. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.